Como siempre en el programa seguimos todas las novedades que tienen que ver con el sistema previsional y hace unos días nada más el ministro de economía Sergio Massa y la titular del ANSES Fernanda Raberta anunciaron la prórroga de la jubilación anticipada. ¿Qué es y en qué consiste? Vamos a averiguarlo con la ayuda de la especialista en temas previsionales, la doctora Laura Calergis. ¿Qué tal, Laura? Un gusto tenerte aquí en el programa después de tanto tiempo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Laura? ¿Te habías olvidado de mí? Se olvidaron de mí y ahora volvió la jubilación anticipada y se acordaron. Sí, así es, tal cual. Decinos, ¿qué es la jubilación anticipada? Bueno, es una posibilidad que tenían hasta septiembre de este año aquellas personas que tienen 30 años de aporte, que son los que se les llaman jóvenes para jubilarse y viejos para trabajar, aquellas personas que tienen 30 años de aportes, pero no tienen la edad jubilatoria. Mujeres de más de 55 y hombres de más de 60. Entonces, hasta septiembre regía una jubilación que, si vos habías terminado de trabajar a mayo del 2021, tenías la posibilidad de jubilarte anticipadamente y cobrar el 80% de lo que te correspondería de jubilación. Eso estuvo vigente hasta septiembre. Sí, y se renovó ahora. Y se renovó ahora con otra fecha de cierre. En vez de mayo del 2021, la fecha de cierre. O sea, vos tenés que estar sin trabajo a partir de junio del 2023. O sea, al 30 de junio del 2023 tenés que estar sin trabajo. Si vos, por ejemplo, te despidieron en agosto, no podés tramitar la anticipada. Ajá, tiene que ser previa a junio la desvinculación. La desvinculación, sí. Quedarse sin que te hayan echado. Pero puede ser del año 21, 20, 22. Sí, antes de esa fecha. Antes del 30 de junio del 2023. Y tener 30 años de aportes efectuados. Tener 30 años de aportes efectivos. Sí. Y tener las mujeres entre 55 y 59 años y los hombres entre 60 y 64 años. ¿Y son muchas las personas en esa condición? Se estima que van a ser 20.000. Ajá. Mucho menos, 20.000 personas. ¿Y es un trámite rápido, fácil que la gente puede hacer? Sí, hay que pedir turno en ANSES, en la página ANSES, www.anses.gov.ar, ingresar con el número de CUIL y sacar turno para la jubilación anticipada. Hoy está muy complicada la página ANSES por el tema de... De los créditos. De los créditos, está todo el mundo entrando ahí. Pero bueno, yo sinceramente hoy no pude entrar y fijarme si ya estaban disponibles la posibilidad de sacar turno para la anticipada o prestación anticipada por desempleo, que es como se la conoce. Pero yo estimo que fue publicado en el boletín oficial esto el viernes, así que esta semana ya estaría la posibilidad de sacar turno. Y está vigente por dos años, es decir, hasta el 2025 va a estar esta posibilidad. Para aquellos que vayan cumpliendo la edad, capaz que hay personas, no sé, hay mujeres de 54, ponele, que tienen los 30 años de aportes, y cumplen la edad el año que viene. Bueno, si está vigente el año que viene, en teoría sí, lo van a poder hacer el año que viene. Bien, bien, bien. Y dijiste que esto se llama prestación... Prestación anticipada por desempleo. Ok. Que no es lo mismo que un subsidio por desempleo. No, no, no. Esto es una jubilación, es una prestación. Jubilación anticipada por desempleo o prestación anticipada por desempleo. ¿Y qué es? ¿El 80% de la mínima o el 80% de lo que le correspondería? El 80% de lo que le va a corresponder cuando tenga la edad. Cuando tenga la edad, entonces va a pasar a cobrar el 100%. Bien, bien, bien. En este caso, esta medida, ¿cómo la evaluás vos? ¿Como positiva o como una medida que continúa achatando la pirámide e impidiendo tener jubilaciones más altas? No, esto es una jubilación anticipada. Esto no tiene nada que ver con detrimiento del haber. O sea, esto es la posibilidad de que una persona cobre anticipadamente lo que va a cobrar cuando reúna los requisitos. No, todo lo contrario. Me parece una súper buena medida en épocas de desempleo, en épocas donde una persona de 60 años es muy difícil que se reinserte en el mercado laboral. Realmente que tenga acceso al 80% de su jubilación me parece una fantástica idea. De hecho, ya sucedió esto. Entre el 2005 y el 2007 estuvo vigente la jubilación anticipada y ahora estuvo vigente del 2021 al 2023. Y esta es la tercera jubilación anticipada que hay en los últimos 20 años. A mí me parece una buena medida. ¿Y la del ama de casa sigue vigente? Sí, no se llama ama de casa. Es una moratoria que alcanza tanto a hombres como a mujeres. Se la llamó ama de casa a la primera moratoria que hubo. Pero ahora hay una que está vigente, que es cara, pero es muy accesible en cuanto a los requisitos para ingresar. Y además no perjudica el haber. Eso es lo bueno de esta moratoria que está vigente. O sea que cualquier persona que no tenga los años de aporte suficientes puede inscribirse. Sí, tiene que pasar el socioambiental, que es que justamente no tenga una embarcación, no gane más de, actualmente creo que es un millón novecientos mil pesos, que es el piso de ganancias. No tenga gastos de tarjeta en el último año por ese importe. Los requisitos son bastante amplios, así que hay que aprovecharla esta moratoria. Es cara, ya te digo. Cada mes que vos pagás son ochenta y cuatro mil pesos. O sea que si vos necesitas diez meses, por ejemplo, son ochocientos cuarenta mil pesos. Es cara, pero no te influye en el haber. Por ejemplo, todas las moratorias de hasta ahora sí te influyen en el haber. ¿Entendés? Más o menos, más o menos. O sea que vos vas a cobrar una mínima. No, no, no vas a cobrar la mínima. Si vos tenés haberes, vas a cobrar la mínima si aportaste por el mínimo, pero vos si tenés un buen sueldo te vas a jubilar acorde a ese buen sueldo. Ajá. Y te va a costar un aporte mensual de ochenta y cuatro mil. No, la moratoria es ochenta y cuatro mil por mes, pero vos la podés hacer hasta en ciento veinte cuotas. Por ejemplo, si vos tenés que pagar ochocientos cuarenta mil pesos, que son el equivalente a diez meses, lo podés hacer hasta en ciento veinte cuotas. Que se deducen de tu propio haber. De la propia jubilación, exactamente. Ajá. Ok, ok. Ahí entiendo. Entonces, por eso es bastante conveniente. Claro, claro. En ese sentido, ¿no? Claro. Sobre todo para el que por alguna razón no puede seguir trabajando. Claro. O no quiere, o no quiere, o no puede. Sí, o no consigue. O no tiene trabajo, no consigue. Tal cual. Y te quería preguntar, en el transcurso de esta semana seguramente nos vamos a enterar cuál va a ser el porcentaje de actualización que van a tener los haberes en el próximo trimestre, diciembre, enero, febrero. Sí. ¿Ya hay algún trascendido? ¿Se sabe algo? Y ya hay consultoras privadas, ¿viste? Que, ¿cómo se llama? Que hicieron ya un cálculo de cuánto fue la recaudación y la inflación del semestre anterior y se habla del 23% de aumento, o sea, paupérrimo. O sea, técnicamente es alrededor del 23% el aumento que debería darse en el mes de diciembre. Imagínate que con la inflación que hubo en septiembre, octubre, ya en septiembre solamente tuviste el 12 y pico casi 13. Claro. Octubre y noviembre es tremendo, así que se da por descartado de que van a dar un bono. Pero como es diciembre y va a ser otro gobierno, ¿viste? También hay mucha incertidumbre respecto de eso. Claro, claro, a menos que anuncien el bono anticipadamente. Sí, esta semana seguramente, ¿viste? Va a ser el anuncio. Antes de las PASO, claro. Sí. Perdón, antes de la elección del Balotage, ¿no? De las PASO. Sí, de la última elección. Claro. Esta semana, pero bueno, la verdad que anunciar un 23% es tremendo, ¿viste? Es como si. Así que vamos a ver cómo se las arreglan. Por eso se da por descontado de que van a anunciar un bono también. Ajá. Y aquellos que ganen hasta 120, ¿van a ser acreedores al bono o no? No lo sabemos. O van a subir ese mínimo. No lo sabemos. La mínima hoy, Laura, es 87,500. No es cierto, ¿viste? 87,500 más el bono de 37, ¿entendés? Entonces, 124,500 es lo que cobran todos, pero con bono. Entonces, si vos aplicás un 23% sobre 87,500, no te da nada. No, no, no. ¿Entendés? Nada. No llegás ni a 120. Yo doy por descontado de que van a sacar un decreto, algo van a hacer porque no pueden dar eso, es una vergüenza. Muchas gracias, Laura Calergui, por habernos explicado todos estos temas que interesan a tantas personas y a veces son un poco crípticos, ¿no? Entre bonos y leyes y porcentajes cuesta entenderlos. Muchísimas gracias, un cariño y hasta la próxima. Hasta la próxima, Laura. Adiós.